Que la luz cojente, y no me salgas con mi vida, mi gente Y no sufrirás, que ya no falta Si no me hagas volver a educar Y no me preocupas de amor, ni amarte Y a mis ojos no habrá más como antes No me interesa, voy contigo Si yo ni nací, te recuerdo las cosas Según tu boca me faltaba más borrarte Cuando lo único que hice fue entregarte Al que me falle nunca era suficiente No hay más difícil, nunca pude contacerte Según tu boca nunca muy lo que esperaba Llegué a pensar, que ya no pienso y lloraba Contra el que busco, como un domito me humillaba Y tú me crezca con que algo me falta Más descubrí con tu antiguo que a mí me cuentas A mí nada me faltaba Más que el beso vas tú Chiquitita No hay nada me faltaba No hay nada me faltaba No hay nada me faltaba Cueед No lo juro que hice, no lo juro que nada, hoy tiene cariño, nunca era suficiente, hoy más que quise, nunca pude con la fe, no sé con tu boca nunca fui lo que esperaba, que no me gustara, que no tienes mi mamá, por más que tú gustó junto y tú me humillabas, y tú me pierdas porque algo me faltaba, más descubrí cuando adiós que al fin de cuentas, la mirada me falta. ¡También me sobrabas tú!